El 12 de mayo de 1820 nacía esta mujer. Flores Neitingel es sobradamente conocida por las enfermeras. Considerada la precursora de la enfermería moderna, la profesión no ha dejado de evolucionar y adaptarse a los tiempos. En la actualidad, la cronicidad es uno de los cambios que enfermería está llamada a liderar. Somos las enfermeras el profesional que más tiempo pasa al lado del paciente y de sus familiares. Somos un personal cualificado en todos los ámbitos biopsicosociales, tanto del paciente como de la sociedad. Y creo que sí que somos el personal una pieza clave al menos para trabajar en equipo, en colaboración con otros profesionales, para dar respuesta a esta necesidad. En el Día Internacional, la profesión ha reflexionado sobre el papel de las enfermeras en el cambio y como un recurso vital para la salud. Las enfermeras muchas veces no podemos contribuir a la curación porque cada vez hay más enfermos crónicos, pero lo que sí es seguro es que podemos cambiar la situación del paciente para que esa situación de salud, sea la que sea, sea mejor. Nada relacionado con las enfermeras puede ser ahorrado. Al revés, deben ser promovidas porque son precisamente lo que da una asistencia más completa y con menor dinero. Todas coinciden en el gran avance académico de la profesión, pero todavía quedan pasos por dar. Hemos avanzado mucho en los últimos tiempos, pero necesitamos más. Necesitamos reforzar ese profesionalismo del que hablábamos antes para avanzar, hacernos más visibles y dejar de cuestionarnos si somos profesionales y no profesionales. Otros profesionales de entornos sanitarios, cada vez que se reúnen no se cuestionan si son profesionales, lo son y simplemente se ven así. Y analizada la evolución, ¿a qué retos se enfrentan las futuras generaciones de enfermería? Yo creo que están preparados para liderar el cambio que se espera de ellos y contribuir a la salud de los ciudadanos y a la mejora de la calidad. No es un problema de la universidad ni de los centros académicos, sino de los sistemas sociales y de los sistemas sanitarios, que tienen que permitir hacer visible a esos nuevos jóvenes que salen, permitirles un trabajo digno de calidad y de responsabilidad y alta competencia, y no permitirles que se vayan y que migren a otros países o a otros continentes. Una situación complicada de la que se ha hablado en una jornada festiva que ha servido para recordar que las claves para una salud de calidad pasan por el cuidado en enfermería.